Hola familia de Castan México, ya estamos de regreso con otro video más. Hoy vamos a ir a un lugar muy especial, vamos a ir al ECO CENTRO EXPOSITOR donde se va a llevar la batalla del siglo. Va a estar increíble, muchos hot wheels, muchos coleccionables y un gran evento. Bienvenidos a una aventura más de Castan México. Por cierto, vean que bonita posta les voy a dejar. Una pirámide en medio de la ciudad de Querétaro. Un poco no está impresionante. ¿Cómo están familia? Ya estamos llegando aquí al ECO CENTRO EXPOSITOR. Este lugar está increíble. El próximo 29 de septiembre se va a dar un evento espectacular. Nunca antes visto. Los más grandes exponentes del Castan en México van a estar presentes. ¡Gracias! 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 ¿Cómo les quedó el ojo? La mayor zona custom que se haya visto en México. Nunca antes habían reunido tantos exponentes del Castan para presentarnos sus trabajos. ¡Gracias! 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 Está increíble Son más de 10.000 metros cuadrados De sana diversión Y porque ustedes lo pidieron 3 master del custom Se van a enfrentar Bueno 3 master y un servidor Se van a enfrentar en una batalla Épica nunca antes Vista Vista a enfrentar en una batalla Esto está increíble Creanme que enfrentar a todo un master del custom A una leyenda como es Eric Escobar Está increíble Pero bueno este es un evento también con causa Yo les pediría que nos apoyaran Llevando sus tapitas Ya que vamos a apoyar a una institución Vamos a apoyar a Autotapatón Esta institución apoya a niños con cáncer Todas las tapitas que ustedes lleven Se van a donar a esta institución Ellos nos van a estar acompañando hoy en vivo Para hacer la recolección Recuerden que por cada 10 tapitas que ustedes lleven Los primeros 100 niños se van a ganar un Hot Wheels Y también van a poder participar en la rifa De una pieza de aniversario Completamente sellada Seriada con firma de autenticidad Y con certificado Esto nunca antes se había visto Pero sobre todo Van a sentirse bien Porque van a apoyar a nuestros niños con cáncer Es muy importante familia Que apoyemos a estos niños Muchos de ellos no tienen recursos Para poder salir adelante Vamos Echémonos la mano Vamos a apoyarnos entre todos Lleven muchas tapitas Rompamos el récord de tapitas Recolectadas en un evento Querétaro Yo sé que podemos apoyarlos Echémonos la mano Y bueno la pieza ganadora También se va a subastar Lo recolectado También se va a ir Para banco de tapitas De verdad Muchas gracias a todos los amigos Que están participando en esto Tenemos que apoyar a los niños familia Porque sin ellos No hay futuro Sin duda va a ser un evento Espectacular Un evento único Nunca antes visto en México Yo no recuerdo que en ningún lugar Haya existido una zona custom De este tamaño Los mejores customizadores de México Reunidos en un solo lugar No se lo pueden perder Lleven sus tapitas Vayan a saludarnos Tómense la foto De verdad lo van a pasar Increíble Yo espero verlos a todos por allá De verdad Muchas gracias Muchas gracias por su apoyo Y bueno yo espero que les haya gustado Este video Un video diferente Un video de promoción Pero de verdad Que hacemos con mucho Mucho cariño Porque tiene una causa Y esa causa Es divertirnos Y ayudar Recuerden que yo soy Toño Alba Esto es Custom México No olviden suscribirse al canal Si aún no lo hacen Que también así me apoyan Nos vemos pronto En otro nuevo video Bye Por favor no falten Va a estar increíble Y si me quieren apoyar Pongan el hashtag Voy con Toño Vamos con todo Vamos con Autotapatón Esa batalla La vamos a ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!